Lionel Messi fue reconocido el lunes como mejor jugador del mundo de 2023 en los premios de Best de la FIFA, superando al favorito, el noruego Erling Haaland, quien conquistó cinco trofeos con el Manchester City el año pasado. Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forma su tercer premio de Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022. En la categoría femenil triunfó la española Aitana Bonmatí, luego del campeonato de su selección en el Mundial. Los ganadores coincidieron con los premios de los últimos Balones de Oro. El jurado está formado por capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales masculinos y femeninos, así como periodistas y aficionados de todo el mundo. Como mejor entrenador fueron designados el español Pep Guardiola del City y la neerlandesa Sarina Bigman, finalista del Mundial con la selección inglesa. En cuanto a guardametas, fueron reconocidos el arquero brasileño del Manchester City, Ederson, y la portera de la selección inglesa, Mary Erbs, en mujeres. El premio Puskas al mejor gol fue para el brasileño Guilherme Madruga del Botafogo, mientras que el galardón de Fair Play fue para la selección brasileña por su posicionamiento contra el racismo. La ceremonia también contó con un homenaje a Mario Sagalo, Franz Beckenbauer y Bobby Charton, fallecidos el último año.